¡Suscríbete al canal! Buen día, mi nombre es Raúl Vargas, bueno, como pasante comenzamos con las novenas y terminamos con un almuerzo al mediodía y sería la finalización, la fiesta. Gracias. Hemos visto muchos jóvenes que se suman a esta actividad, ¿no? Sí. Ya se realizan todos los años. Sí, yo soy custodio del Patrón Santiago, que estamos aquí varios años y ya que estamos conmemorando al Patrón Santiago. Y ahí vienen las danzas, la cultura que llevamos siempre y por eso se integran muchos jóvenes y también todos los adultos. Nosotros formamos como una colectividad, padrinos, madrinas, donantes, etc., para levantar la fiestita, esto. La fiesta, o sea, una palabra. Eso sería... Bien. ¿Tienen la ceremonia aquí en la parroquia y después cómo sigue, hacen la procesión y después cómo continúa el festejo? Esto ya pasó la celebración recién y ahí está el padre y después ya hacemos la procesión, salimos de acá y hacemos una caminata. Y ahí terminamos, de ahí vamos al local. Y si en todo caso, si ustedes no tienen ningún apuro, nos gustaría que nos visiten allá al local. ¿Podría ser? Cómo no, cómo no. Y... ¿Qué significa para ustedes este día? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que se desea, no? Es un día especial para nosotros como católicos y compartimos, festejar con todas las imágenes. Y bueno, no tengo más palabras para decirlo. Muchas gracias. Bueno, Cristian, estamos también con el padre Cristian que nos va a comentar acerca de la ceremonia, una celebración que recién, hace instantes nada más, finaliza. Bueno, buenos días para todos, no sé, para los que estén viendo en este momento esta nota. Para nosotros, para la Iglesia Católica, es una fiesta muy importante. Es una fiesta que se celebra en todo el mundo el 25 de julio, el Día del Santo Patrono Santiago. Patrono Santiago Apóstol, ¿no? Santiago el Mayor. Hijos del Trueno, como les llamó Jesús, ¿no? Con ese sobrenombre. Es una fiesta que se celebra en todo el mundo. Nosotros, seguramente muchos han escuchado alguna vez la peregrinación de Santiago de Compostela, que es tradicional en España. Y bueno, aquí en Mendoza, Santiago Apóstol es el patrono de nuestra provincia. Aunque en el momento de la fundación, la provincia quedó en manos del patrono San Pedro. Y después, por tradición, se fue celebrando justamente la fiesta del patrono de Santiago. Como muy bien lo decía, es una fiesta católica, una conmemoración católica. Por eso nos vestimos de rojo, porque el patrono de Santiago fue muerto mártir. Y por eso nosotros también lo conmemoramos hoy. Es una fiesta católica muy importante para nosotros, porque celebramos justamente las raíces de nuestra tradición, de nuestra fe. Y bueno, como decían un poco ellos, es también parte de la colectividad boliviana, una de las cinco comunidades andantes que tenemos aquí en La Valle. Y bueno, se juntan, hay una mezcla de tradiciones. Entre la tradición de los criollos, que difiere mucho a la fiesta, como la celebramos aquí en Mendoza, a como la celebra la colectividad boliviana. Pero la celebración de ellos tiene una novena. Durante nueve días vamos preparando el corazón para la celebración, para la fiesta máxima. Y hoy concluimos con la misa. Y después, toda la fiesta que ellos han preparado. El almuerzo, los bailes, los cantos y demás. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Feliz Día del Patrono Santiago. Gracias, igualmente. Feliz Día del Patrono Santiago. Cuando canta, cuando baila bien, alegre en el carnaval. La cholita morenita más bonita es de la central. Cuando canta, cuando baila bien, alegre en el carnaval. La cholita morenita más bonita es de la central. Las maestras de Quiquicho van sonando de los monedos. Ya se vienen por las calles de Oruro, los de la central. Las maestras de Quiquicho van sonando de los monedos. Ya se vienen por las calles de Oruro, los de la central. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Quiero bailar en el carnaval, quiero bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!